Hola, ¿sabes en qué compás está esta canción? Está en un compás de 9 octavos dividido de la siguiente forma 2 tiempos, 2 tiempos, 2 tiempos y 3 tiempos Es un ritmo muy popular en los Balcanes, sobre todo en Bulgaria y se le conoce como daichobohoro Su clave rítmica es así Taka, 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 taquita, taka, taka, taquita Este es un ejemplo de un daichobohoro Si te interesa saber más sobre música de los Balcanes, sobre compases irregulares y estos temas, no dejes de seguirme Muchas gracias